¡Hola, gente! ¿Cómo están todos ustedes? Hoy día estoy con Erra Howard. Howard, Howard. Howard, Howard, Howard. ¿Cómo estás, men? ¿Qué tal? Bien, mano. Bien, chévere. Gracias por invitarme acá a tu programa. Bueno, ya es una joda, pero acá dice está de más. No sé si lo ves. Ahí dice está de más. ¿Te gusta el diseño? Está increíble, ¿no? Sí, me gusta. Me encanta. Ya, bueno, pero antes de seguir con este podcast o este episodio, suscribanse a este canal. Necesito más suscriptores, por favor, para que este proyecto siga y crezca más y que sea más escuchado en Spotify, en las plataformas y también en YouTube para que tengan más vistas y así apoyen este proyecto para que siga adelante. Si no, ya me quito. Exacto, pues muchachos. Si no, conmociono. Ya no hay la motivación ni nada. No se ve. Bueno, esta es tu cámara, por favor, Erra. Ah, ya, esta de acá. Si quieres hablar ahorita de la cara, acá. Yo hablar de acá. Ay, perdón, perdón. Perdón la chusquedad. No te preocupes. Perdón la cerranea, José. ¿Cómo estás, men? Bien, hermano, bien. ¿Cómo van los videos? ¿Esto es un poco alejado? O sea, subes de vez en cuando. Y no subes como antes. No, no subo como antes, claro. ¿Y a qué se debe eso? A ver. ¿Por qué has dejado de hacer contenido tanto seguido como antes? Claro. A ver, dejé de subir videos porque, no sé, estaba como que en una etapa negra. Es una vaina así que le da al ser humano. Ya. Luego encontré, me empezó a interesar más la música. Este, me compré mi, como que un pequeño estudio casero. Sí, sí, sí. Bueno, cuando fui tu Jato hace, ¿qué? Seis meses habrá sido. Sí, sí. Tenía un pequeño estudio. Ya estabas como que armando ya con los monitores. Claro, ya, claro, claro. Con el tecladito y eso. Claro, claro, exacto, ya. Entonces, me interesé más por eso y me gustó demasiado. O sea, empecé a investigar más y era como que más, 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 más. Hasta que, nada, simplemente me enfoqué, creo que perdí el foco, se podría decir. Perdí el foco y me enfoqué en la música, ¿no? Ya. ¿Y cómo vas con eso? Bien, bien, me gusta. No soy profesional, pero... Pero cuando hiciste tu especial de Un Millón de Escriptores, ¿fue con tu música que tú produciste o me equivoco? Sí, sí, sí. Yo produje la canción del millón. ¿Pero el máster y la mezcla lo haces en otro lado o tú... ¿Ya has aprendido ya a masterizar y mezclar? Sí, más o menos, más o menos. Es como que practico, ¿no? Sale un nuevo tema, hay nuevos problemas en los sonidos, entonces tengo que hacer que suenen bien y ahí voy practicando. Claro, ¿tutoriales ves muchos o hay alguien que te ayuda así como si fuera tu... No sé, alguien que te diga, oye, no, hablo de esta manera o es full tutoriales? En realidad, recibo consejos de todo el mundo, mano. De todo el mundo. Los tutoriales sirven, ¿no? Como que la parte técnica, pero a veces también sirve el consejito... Por ejemplo, cuando te fuiste a mi casa y me dijiste, oye, mano, estos monitores no te sacan buen sonido. Yo, ¿pero por qué? Por esto, por esto, por esto. Entonces fue como que, ah, ya. ¿Me entiendes? Esos pequeños consejitos son los que también acepto, recibo y es como que... ¿Y qué música te estás enfocando más ahorita? ¿En qué género? En música urbana, urbana. Urbana, reggaetón, urbana... Reggaetón, trap, rap también. Aunque hace poco con un amigo que estoy trabajando, se llama Romal. Ya. Empezamos como que a tantear un rock. Pero un rock producido, o sea, por mí. Yo no toco guitarra, ni batería, ni nada. Como que sintetizado, ¿se podría decir? Ya. ¿Así como... ¿Tú y One Pilots? ¿Has escuchado? Claro, más o menos así. No, o sea, no es un rock. No es un rock. Pero es como un pop que le meten guitarras y baterías real, no batería sintetizada. ¿Algo así? Claro, algo así, más o menos, algo así. Y suena bien. Entonces, por ahí estamos llevando el proyecto también. A ver, no, no. Pero, ¿se va a llamar Ezra Howard o se va a llamar un nombre...? No sé, eso sí no sé. Mi estudio se llama Cueva el Chorreo. Ya. Así se llama, lo siento. No, está bien baja. Cueva el Chorreo. Cueva el Chorreo se llama mi estudio. Y este... Yo, por ahora, me sigo llamando Ezra nomás, como productor, como youtuber, como todo, ¿no? Ya, pero, ¿sí has tocado en vivo? No, nada, nada. Recién es algo nuevo, es algo que recién... O sea, llevas tiempo ya, o sea, produciendo, ¿compones también tú? ¿O tienes alguien que te ayuda con las letras? No, también, también escribo letras. Pero ya, no sé si tú estuvieras listo para estar en vivo a un público y cantar. Sí, pero también. Pero ya haces shows, haces tu show de... Claro. En tu canal, has hecho, no sé, has hecho teatro. Has hecho un montón de cosas en el escenario. Sí, sí. Pero ahora con música es más pendejo. No, o sea, en realidad sí quisiera, sino que es nuevo. O sea, siempre lo nuevo como que da a veces un poco de temor, hombre. ¿Pero has probado una fiesta en qué sea? Debería probar como todo músico o artista. Debería empezar en un parcito, en una fiesta de alguien. Si no, ¿tú crees si no? Sí, porque si no... Mira, porque viene alguien, ponte ya, viene este... ¿Aún sigues trabajando con Emma o ya no? No, ya no. Viene alguien, un productor, y te dice, oye, haz un show y de paso canta. Y nunca has tenido como que un calentamiento o una experiencia con un público. Ah, o sea, sí he cantado. O sea, sí he cantado en mis shows. Así que, ah, un millón, un millón, así. Pero, pero, por joda, pues, ¿no? O sea, no sé. Pero no, nunca has dicho, ahora, sin serio, vas a ir a mi concierto. Ah, no, no, nunca, nunca. Era como que parte de mi show de stand-up comedy. Ajá. Ya, una cancioncita, pues, ¿no? Porque la gente lo pide. Pero cuando fuiste, no sé si de gira o de viaje con Gaitán, con... O vio un post. Ah, ya, ya, claro. No, eso fue Romal, mi amigo, al que yo le produzco. Ajá, ok. Claro, él salió a cantar, y yo solo le apoyé, le ayudé nada más. Pero yo no canté, no canté. O sea, tú fuiste el gancho nomás en el podcast. Claro, igual sí. Pero sí tenemos una canción con Daske, con Daske Gaitán. Ya. Bandida. ¿Y qué tal el video? Le fue bien, le fue bien, solamente que creo que lo planteé mal. ¿Cómo? Porque el video fue mitad sketch, mitad video musical. Ah, ok. ¿Me entiendes? Entonces, pero muy aparte de todo eso, la gente me escribe hasta ahora y me dice que quiere la canción Bandida completa porque la canción solo era un minuto. Y me dicen que quiere la canción completa, la canción extendida. Tengo una pregunta. Cuando los youtubers o creo que no entendido, dicen, mucha gente me está preguntando por eso. ¿Eso de verdad pasa? A mí todavía no ha pasado. No, a ver. Lo más florazo. O tú de verdad. Mira, a mí sí me pregunta gente, pero cuando no me pregunta gente, yo lo digo también. Yo digo, bueno, mucha gente me estuvo preguntando y puh. En realidad nadie me preguntó, chico, pero quiero decirlo. A veces viene una marca que te dice, ¿cómo puedes entrarle a tu público? Y dice, mucha gente me preguntó por este polito, por esta gorrita. ¿Cómo les cuento? Claro, Pé, tienes que meter su mucha gente, ¿no? Claro, Pé, para que la gente diga, ah, no, hay bastante preguntando. Debe ser popular, debe ser muy bueno. Ve, ve, tu mensaje, tu último mensaje hace dos horas. Ya, y en tu canal, yo vi un tiempo de que hiciste muy buen material o un buen contenido haciendo, usando mucho la música. Ah, fue después de Sonámbulo. Ah, fue después de Sonámbulo. Sí, fue después de Sonámbulo. Sonámbulo fue que hace más de un año. Sonámbulo fue de 2017, hermano. Claro, fue un buen tiempo. Claro, estuvo chévere también. Eso fue el que te dio el Einstein un poco, esos pequeños sketches que hacíamos. Bueno, yo estaba involucrado en eso, pero estaba Jorge con Raúl, y creo que fui dos veces. Sí, también fuiste tú a... Un par de veces. Sí, claro, fuiste también. Cuando fue a Ariana y otro, no sé. Cierto, cuando fue a Ariana, vos lo también estuviste ahí. Claro, sí, un par de veces que he ido, pero más encargado a Jorge y Raúl. Claro, más de nada. Pero sí, fue una buena época para ti, porque la mayoría de esos sketches se hicieron virales. Esos sketches fueron... Eran, eran, éramos tendencia todas las semanas, men. O sea, era locazo. Y subiste casi de 300.000 a 600.000, 700.000, creo, en esa época. A 700.000, llegamos. Me acuerdo que chambeando con Sonámbulos llegamos a 700.000. Sí. Pero también es que en ese tiempo también era... Sí, era bien estricto. Era bien estricto. Cada semana ustedes grababan. Cada semana era un video, un video. Es que también eso es parte de, ¿no? Sí. El tener un... Bueno, parte del crecimiento, porque el tener una constancia... Es ser disciplinado, ser constante. Y en ese tiempo YouTube no era tan hijo de puta como ahora de que el algoritmo te puede desaparecer del mapa, como a muchos. Sí, pues... Ahora, no sé, me dijeron. Pero dice que ahora YouTube pone como que más arriba los videos de más de 10 minutos, ¿no? Porque quieren que moneticen más. Sí. Los tíos no duran 10 minutos. No duran 10 minutos los míos. Pero es que también a veces... Quiero hacer un video chiquito, cortito, ponte de... No sé, pero me imagino... De los clásicos. Ya. De esos de que me movía con la música clásica. Esos videos duran 5 minutos, así, porque es largazo grabarlos. Sí, yo quería llegar a esos videos. Por ejemplo, el de música clásica que estabas con... Yoa, ¿cómo es? Con Yoa. Con Yoa. Muy bueno. Ese video estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Después hiciste otro... No me acuerdo cuál fue. Tenía un flow de música. Creo que fue un tono, creo. O no, eso... ¿Cuál, cuál, cuál? Hay como dos o tres que se echó con música que han sido bien trabajados. A ver, hice uno que era... Un robo clásico que fue con Yoa. Este... Un clásico de mi ex que fue con unas amigas. Ya, esos fueron los dos. Y de ahí, al ritmo de mi casa, que era golpeando... Iba golpeando golpes en mi casa. Sí, sí, sí. Ajá. Pero fue muy bueno. El que más me acuerdo que me ha gustado últimos... De todos tus videos del último año ahora ha sido... Ha sido cuando estabas con... Eh... El que te ha ayudado con Pierro. Creo que... Ya. Y están en computadora y dicen... ¡Haz el guión! Y dicen, ya, entonces la flaca te dice esto. No, no. Entonces, empiezan a contar el... A contar el... La historia o el guión en un video. Y fue muy bueno. Fue muy... ¿Te merece mucho hacer ese video? Eh... No, en realidad no. En realidad ese video fue mucho más fácil que los del clásico. Man, ya. Porque... Las voces también las hago yo. Las doblo yo. Entonces, la intención del actor yo lo podía poner. Ya. Si el actor decía no quiero esto yo le podría decir ¡No quiero esto! O lo podía hacer triste o lo que quiera. Porque al final lo ponía... El video con... Con Joa sí te durmó mucho de no hacerlo, entonces. Ya. El video con Joa, por ejemplo, a pesar que es un video cortito... No, a mí me imagino para que la música vaya a ritmo con los... Para que la música encaje fue una desgracia porque encima ese día este... Ese es donde Diego tenía que irse temprano. Tenía que irse en 20 minutos desde que empezamos a grabar. Está mal. Y... Y... Joa normal se podía quedar pero sin Diego ya no iba a ver ya el otro personaje, pues. Y... Pa' colmo nuestro... Nuestra radio se queda sin pila. Sin batería. ¿Cómo hicieron? Con celular. Con celular. Che. Mi pata che. Tenía haciendo... Ajá. Así, así. Y nos ponía lo más cerca sin que se vea la cámara. Así estaba. Y teníamos que escuchar y... Por ejemplo, había partes en las que no escuchaba ya porque estábamos en la calle. Entonces yo tenía que contar. Tun, 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 tun. Decía. Entonces tú te decías la madre por favor ojalá que esté al ritmo. Ojalá que esté al ritmo. Decía. Y a Joa le decía tan, 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 tan. Aquí yo. Y me volteaba para que en la cámara no se vea que le hablo. Por eso cuando estamos bailando yo a cada rato doy la espalda porque ahí le estoy diciendo ¡Ya! ¡Apúrate! ¡Ya quiero acabar este video! Sería grabazo que hubieras tenido un making of de esa huevada. Alucina que sí. Hubiera sido un cague de risa. Hubiera sido un cague de risa. Es que en sí los que son detrás... ¿Verdad, no? Los detrás de cámara son un cague de risa también. Sí. Son un cague de risa. O sea, nosotros cuando... Yo veía que Raúl a veces editaba en la oficina tus videos y se cagaba de risa y volteaba que no, no, que es que se equivocó y eran bloopers de ustedes que se cagaban de risa en la grabación. Y a veces los bloopers dan hasta más risa que el mismo video. Claro, porque es más natural también. Claro. En el video tú estás como que parametrado. Ajá. Porque tienes un objetivo que se yo. Véngame ahí y te sale natural tu error humano. Sí, sí, sí. De todas maneras. Oye, este... ¿Tú empezaste YouTube cuándo? ¿Hace... ¿Cinco años, o sea? Sí, yo empecé YouTube cinco años, men. ¿Tú empezaste como mi mejor amigo? Claro, claro. Claro, ese es el actor de... Claro, yo empecé ahí. Porque yo recuerdo que me meto mi mejor amigo porque yo quiero aprender a ser YouTuber. Ya. Porque yo no sabía. Pero ¿cómo entras a mi mejor amigo? Por ejemplo, antes de empezar con mi mejor amigo, mi mejor amigo fue una webserie. Ah, claro. Que los que no conocen fue una webserie, pero no era una webserie de una historia de personajes, sino eran... Era como que mini sketches tipo como... Mini sketches, ¿sabes? En Chufetv... Pero más cortitos incluso a veces. Más cortos y menos producidos, obviamente. Ajá, obviamente. Era súper amateur. Sí, el Luis Hartoado en ese entonces simplemente quería hacer un proyecto y lo hizo con un grupo de amigos. Ya bueno. Y ahí es Ra. Ahí, claro. Ahí empecé con ellos. Fue su debut en internet. Claro, ahí fue mi debut. Ahí conocí a Raúl. Claro, Raúl fue el actor, no sé... Creo que fue uno de los que empezaron desde el inicio. Sí, fue que inició ese proyecto, algo así, no sé. Bueno, la vaina es que... La vaina es que... Yo entro a mi mejor amigo porque quiero aprender a ser youtuber, pues, ¿no? Y aparte quería aprender a actuar. Yo no sabía nada, estaba en cero, yo, cámaras, luces, nada, 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 nada. Ya. Voy y veo a Raúl y Raúl fue como que, por así decirlo, la primera persona de internet famosa que yo veo, pues. Y yo dije, uy, ahí está el que sale en el video. Dije yo así. Man, yo aquí está. Y Raúl va, se puso a conversarnos y ya, pues, y ellos me llamaron, les habrá gustado, se rieron ahí cuando hice, como un casting hicieron todavía. Ah, tú fuiste... Como pendejo, como pendejo. En la segunda temporada de Mejor Amigo hicieron un casting en el grupo de Itus Perú. Claro, ajá, postearon. Tú seguías, ¿a quién seguías tú para que te enteraste de que Luis Hurtado estaba haciendo el casting? Solo seguías a mi mejor amigo. Ahí conozco a Franco también. Claro. O sea, ahí fue. Yo me acuerdo que en ningún momento, no sé en qué momento nos agregamos, creo que fue en el 2013, habrá sido, pues. No sé ni cómo ya, ya estaba contigo ya de amigos en Facebook. Sí, ¿no? Y tú mandabas mensajes con tu video. He subido un video, por favor, míralo. Fácil, no me acuerdo, mano. Pero ese fue al inicio, o sea, cuando... Ah, sí, 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 sí lo hacía. Ni siquiera tenía... Yo entraba porque dije, ah, este pato es mi mejor amigo. Entraba y tenías 500 vistas. Claro. Cuando, y... Oh, man, ahí te mantente. Cuando quieres ser presidente, algo así, era para elecciones. Ah, su madre, para estar en la universidad. No, o sea, como digo, no tienes siquiera mil suscriptores. Claro, no tenía ni mil. Claro, y yo dije, ah, qué paja. Y, pero, tú eras la persona de que al inicio tú decías, oh, mira mi video. O sea, eras bien constante. Sí, obvio, obvio. Y encima, yo posteaba mis videos en todos lados a mí no me importaba que me manden hate, que me puteen, que nada pero eso tuvo su pago pues o sea, eso a los pocos meses hizo viral el video de Esto es Guerra sí, sí, el casting de Esto es Guerra de cierta forma sí ayudó a hacer spam, sí, porque la gente cuando salió el video ya sabía o tenía una noción de quién era, por ahí había escuchado entonces fue un poquito más fácil como que se vaya, claro, creo que fue para para hacer Esto es Guerra Teams, creo algo así era para eso, ¿no? Claro, porque me dio risa no, sí, me dio siempre ha sido un buen meme era este guerra sí, me dio risa todo, como lo habían organizado, entonces yo dije, ah de verdad la gente no se da cuenta y tú de ahí disparaste después de eso o te mantuviste... Eso fue la primera patadita, por así decirlo eso fue el el que me hizo llegar a mil ya, claro. No, no, miento, miento ya tenía mil suscriptores, el que me hizo llegar a... A diez mil, creo. A siete mil porque yo me acuerdo que yo estaba mi siguiente meta era cinco mil entonces yo dije, ah, vamos por los cinco mil y recuerdo que de la nada así, pa, de un día para otro, veo cuatro mil y yo digo, oh, man, ya voy a llegar salgo a la calle, regreso, siete mil no disfruté mis cinco mil ¡Ah! ¡Me la perdí! dije... ya, pues, y eso fue y ahí fue cuando yo y vi que los demás videos los que tenían máximo mil vistas vi que tenían quince mil vistas veinte mil yo dije, ah, sumar esta vaina al lado todo, dije y empezaron a venir majet y veía más comentarios y más suscripciones y yo dije, pucha, qué loco a mí siempre me gusta ver cuando veía youtubers porque son los que veo y siempre me gusta buscar el video el que el que rompe la barrera de no conocido a conocido y es paja ver cuando tú ves el video más popular y siempre es el video anterior tiene como cien mil vistas y el siguiente tiene como tres millones y ya se ve que después todos tienen mil millones se empiezan a regular todos tienen todos tienen un pico claro ese pico ya y ahí se mantiene y ya depende del youtuber o creador si el que ahora te conviene seguir o hay gente que tiene un viral y al siguiente video ya no hacen nada o hay gente de que no es youtuber hace un video cojudo se hace viral y ya creen de que ellos el siguiente video lo van a ya creen que lo hicieron y es un error que creo que cometemos mucho porque de cierta forma también hace tiempo llegué a pensar eso nunca lo hice pero sí llegué a pensar de que pucha creo que ya la hice pero de ahí era como que no, no, no tengo que hacer otro mejor no, sí, sí manchas es como que creo que es un un impulso natural creer que bien claro pero de ahí es como que sentar sentar cabeza y decir no, o sea es que tengo que seguir trabajando porque a muchos les ha pasado hay mucha gente hay mucha gente no podemos decir nada no podemos decir nada obviamente pero se dejan y creen que llegan un punto en el que ya son populares y creen que ya hay una necesidad de hacer más sí pues pero que también depende de cada persona cada persona tienen una personalidad que son dejados conformistas simplemente no es lo hicieron como de hueveo ah, lo hicieron de hueveo y les funcionó y dicen pucha más que ahora qué ahora qué hago ahora qué hago yo solo quería jugar pero tú sí ya estás a ver en serio de hace mucho tiempo lo agarré como te digo lo dejé porque me enfoqué en otra cosa pero sí, o sea igual sigo a veces este sigo teniendo ideas escribo tengo guiones ahí que no no los he hecho no sé cuándo los voy a hacer pero quiero hacerlos ya pero es eso es eso y creo que el pensar de que ya la hiciste cuando te hice un viral no es no es ¿cuándo tú crees de que tú puedes decir ya la hice? ¿con cuántos videos? ¿con cuántos suscriptores? ¿cuántos millones? ¿con cuántas marcas encima? yo creo yo creo que no hay un punto en el que digas ya la hice porque de cierta forma es un mundo cambiante también claro y cambia rápido entonces internet olvida demasiado rápido uno puede hacer una cagada y el día la semana ya la gente ya dejó mira mi caosito mas Kate se loqueó mano empezó a cobrar dos mil dólares a la gente mano hablo del macota mi caosito macota tapir tapir claro se fue en floro se fue en floro mi caos pero ya pues por ejemplo eso es creer que Alice te quiero te pierdes te pierdes un saludo ¿lo conoces? bueno no lo quiero pero cómo está cholo si lo conozco si lo conozco o sea hablé dos veces con él una me cobró dos mil dólares ¿ah sí? y la segunda claro la lista es larga la gente de youtube le han pedido claro claro o sea es que no sé yo creo que él tuvo que ahí en ese momento decir ¿sabe qué chicos? si hago video con la gente porque era no la base es que le faltó cultura no cultura ¿cómo se dice? no estaba metido en youtube claro no sabía cómo se maneja el lado de colaborativos un colaborativo gente explícale un youtube dice oh el colaborativo y gente ya chévere nadie paga a nadie solamente a veces hay gente que ni se conoce en persona o youtubers y dicen oh yo tengo mi video es mi canal ah que ché el mío ah que paja o un colaborativo ya paja y quedan y listo no hay dinero de por medio máximo le puedes apoyar con el pasaje claro dependiendo si es que tú quieres que sí o sí esa persona esté en tu video claro pero en realidad es es un apoyo es un apoyo porque siempre claro ¿cómo te van a curar? o sea porque lo más probable es de que de acá un par de semanas un par de meses te dirían lo mismo oh apóyame pues y así es como se forma una comunidad de youtubers bien paja y lamentablemente tapir no tuvo ese conocimiento de que tú o sea tú le dijiste para hacer un video sí sí le dije para hacer un video me dijo me dijo me contestó aló yo le dije aló tapir ¿qué tal? no sé si sabrás pero yo soy bueno soy un youtuber le dije ¿no? y me gustaría invitarte aquí en un canal ah ya sí no sé si sabrás quién soy me llamo Ezra le dije si no me conoces no hay ningún problema pero quisiera que hagas un video conmigo ya papi dos mil dólares así así mano frío yo te juro que la presión se me fue abajo yo dije dos mil dólares yo hubiera pensado que era una joda te juro que yo también pensé que era joda yo dije dos mil dólares y yo me río no ya pero en serio para que vengas así y el hombre dice no papi en serio dos mil dólares estoy cobrando yo le digo este ah bueno bueno te quería pedir para un colaborativo no papi no no yo no sé quién eres tú y no me interesa saber me dijo qué huevo conmigo te vas para arriba ala mía te cagaste vos no te voy a llamar con chatumá es igual que Andy Andy también le mensajeó pero Andy lo grabó no sé si lo grabó hizo un video hizo un video de eso y su manager de Andy le dijo yo te consigo ay disculpe ahora si puedes conseguir en Metapir y se consiguió el número y le cobraba seis mil dólares por recomer a Andy y Andy creo que no sé más mediático por la televisión lo que sea y dijeron si cobro estás loco estás loco y nada más ya 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 me des chabella pero el pato y ahora nada pues o sea ya ya pasó porque el pato si el pato hubiera sido inteligente si hubiera conocido a alguien que estaba metido en el medio o algo yo llegué a hablar con él en persona porque lo encontré en un estudio porque creo que iba a grabar su canción Conchita ya ya bueno yo estaba en el estudio ya yo estaba en el estudio con el productor y ya estamos así y también estaba ahí y le digo oh hermano le explico pues no como es la comunidad le explico hermano le digo oh hermano sabes que mira la comunidad aquí hace colaborativos hermano porque es un ayuda entre todos al final todos todos estamos chambeando de esto y todos vivimos de esto y me dice ya papi si si yo pensé que había entendido pero hermano si tienes razón tienes razón me caíste bien y me dijo así mil dólares te voy a cobrar ya mano ya chévere no entendiste nada lamentablemente este él si él yo hubiera seguido a hacer o alguien no sé un conocido si hubiera tenido alguien que le manejara que le dijera oh la estás cagando pero mal me puedes vivir de esto porque es que se maneja solito creo si y al final este como yo trabajo en la radio con la radio con un estudio con la zona dicen que él fue a la radio y dicen que él no no aparte de mascota y eso no dice más no sabe no habla no tiene no es alguien con quien conversar eso le dijo este JB porque JB él estaba abraçando y decía oh tú no sabes decir otra cosa los videos están en YouTube la cara pero llegó a la televisión pero fue un boom muy grande fue un boom fue un boom el boom fue un boom y puta que chévere pues no ahí te das cuenta del poder de las redes sociales claro te das cuenta del poder de él creo vendía zapatillos algo así vi su reportaje yo vi hasta su reportaje bueno ya que me iba a ir porque no quiero darle más espacios que correr para un video qué pendejo puta sí o sea cuántas veces le habrá ganado por entrevistas en la televisión aún habrá curado todo sí pero si lo aprovechó bien por él hermano porque cuando estás ahí es como que verla ¿no? ya pum ya tuviste el primer impulso ahora qué más sigue vamos claro claro ya así y ahora contigo con la música o sea ¿quieres rezar YouTube así con fuerza otra vez? o estás que todavía como que o sea no no estás con calma no con fuerza por así decirlo pero sí quiero eh hacer los hacer los videos que venía haciendo antes que solo los dejé en un video como por así decirlo en prototipo ya y que son los musicales los lupeos porque me gusta y sé que al final si a la gente le gusta si hay gente que eso le va a interesar va a empezar a suscribirse claro eh hay un montón por ejemplo hay un montón de gente que se ha suscrito por los tipos de ajá me gusta hacer tipos de pero no me gusta hacerlo siempre no me gusta que sea como que ah todo lo mismo tipo de que era lo que pedía la gente claro entonces a veces cuando se cambiaba como que la gente no lo aceptaba entonces uno tenía que regresar al tipo de porque al final uno es youtuber pues muchachos tiene que comer claro entonces y eso como que se volvía un poco rutinario ya ya pues y como que se vio perdiendo la gala por eso es que este el 2018 empecé a hacer otras cosas así con música con esas cositas porque quería salir de todo lo que estaba acostumbrado a hacer claro entonces eso fue el cambio por eso fue el cambio ya y ahora que quieres hacer ahora a partir de ahora 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 que ya entendí como hacer música se podría decir este quiero meterle eso a los videos así como lo estuve haciendo claro y justo ya están incluso ya hay algunas pequeñas marcas interesadas en 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 hacer ese tipo de contenido con loops y todo entonces creo que por ahí va la cosa aparte es música me gusta claro tú has visto Mr. Guitar Man que es uno de los pioneros de YouTube en Estados Unidos que él mucho usaba las loops ya uy tengo que verlo entonces y Juachi tiene mucha influencia de él ¿de cómo? ¿cómo se llama? Juachi Mr. Guitar Man Mr. Y Guitar Man todo junto se escucha como Mr. Guitar Man pero es un brasileño con lentes oscuros que fue en el año putataro del 2011 al 2013 aproximadamente ahorita él sigue haciendo videos pero ya nadie lo recuerda pero Juachi por ejemplo sus videos de Juachi su estilo que hace Juachi es bien parecido es bien Mr. Guitar Man cuando lo veas vas a decir escucha Juachi tiene mucha influencia de ese pata y usa mucho los loops Juachi justo él me hizo ver un video de un pata también que loopeaba con su casa y ¿tenía lentes en ternos? sí seguramente era él sí pero ya sí he visto un par de videos de él de él he sacado también un par de inspiraciones y ya es eso y tú o sea me acuerdo que tú querías estudiar teatro y baile o estuviste estudiando en el teatro nacional o algo así estudié teatro un año de ahí lo dejé porque mi grupo mi grupo desapareció de ahí de ahí me metí a estudiar stand-up con Ricardo y con Hop ya Ricardo Mendoza y con Mancilla ahí cuando lo hiciste a todos y fue un trabido y yo hago los videos ¿fue en esa época? no, no, no yo primero conozco a Tobi cuando yo conozco a Tobi este Tobi me decía vamos a un show de stand-up vamos a un show de stand-up vamos a un show de stand-up yo le dije yo le decía que no quería ir porque la primera la primera experiencia con el stand-up que yo tuve fue malísima ¿tú hacían stand-up o viendo tu stand-up? no, no, no viendo stand-up fue malísima no sé quiénes eran pero fue una hora y media aburrida y yo estaba con mis patas y todos estábamos así entonces cuando Tobi cuando Tobi me dice vamos a hacer stand-up yo le digo no no la hago y me dice vamos, vamos, vamos me decía no, no es que yo cuando fui era aburrido le dije vamos me dice Tobi vamos, vamos ya si te aburres con nosotros me dice nunca más te jodo me dijo así Tobi ya le dije y un día no y siempre le decía que no por esa primera experiencia que tuve por esa primera mala experiencia y un día estábamos en Miraflores y Tobi me dice este oh grabamos un show de stand-up ahorita y como no tiene nada que hacer le dije ya vamos nos fuimos y ese día conozco conozco a la mayoría de los comediantes pero todos actuaban o sea todos tenían su nadie tenía canal no, no, me refiero a que fuiste y ellos y ellos se presentaron claro, yo fui y ese día se presenta el Kakash ya estaba ya estaba con a ver ese día se presenta Kakash Norca Tobi Jorge Talavera cuando todavía no hacía video ajá y Mateo Garrido también cuando todavía no hacía video o creo que ya hacía, no sé sí, ya hacía un poco ellos empezaron hace como cuatro años a Brox ah, ya entonces no los veía no los veía entonces pero ahí los conozco y yo digo este y veo y me cagué de risa pues un show de puta madre entonces yo dije oh, qué paja esta huevada le dije ya pues y Tobi me decía yo te enseño yo te enseño al final nunca enseñó pero Tobi me mandó con Ricardo y con Hawk claro ¿Tobi cómo lo conoces? ¿en un arreo? ¿en un arreo? ¿en un video? ¿en un arreo de YouTube? no, a Tobi a Tobi lo conozco en un arreo de YouTube Perú claro yo había visto justo esa semana que iba a hacer el arreo de YouTube Perú cuando lo hacían en en Miraflores en Miraflores justo esa semana yo veo un video de Tobi pero cuando tenía pelo ah, antiguasazo antiguasazo, claro Tobi con pelo era un video de Tobi con pelo pero yo no sabía quién era Tobi no sabía nada entonces yo voy a la reunión y Tobi se me acerca peladito y me dice y me dice oh, Erra me dijo así yo le digo sí, oh, ¿qué tal? me presento soy Giancarlo Manrique me dice me llaman Tobi así todo súper educado súper formal súper formal así puta para después de escucharlo hacer un caer me dijo así no, sí, Erra ¿qué tal? veo tus videos cholo me dijo oh, gracias le dije gracias, gracias sí, sí, dale no te preocupes y me dio su tarjeta y me dijo aquí está mi tarjeta y me pareció muy interesante su tarjetita también era muy divertida y ya eso fue todo lo que supe de Tobi ese día y a los dos días me llama Gerardo y me dice para grabar un video yo le digo queda normal y me dice para bajar Tobi yo le digo ¿qué? el gordito pelado que estaba ese día y sí ya, normal normal yo no tengo ningún problema baja Tobi ahí lo conozco más y a Api ese día nos hicimos patas con Tobi cuando bajamos a la jata de Gerardo mucha gente se conoce en las reuniones yo conocí a Gerardo en las reuniones claro yo me hice a Bucano también lo conocí a Bucano a ti creo que a ti te conocí en las reuniones mira, hay gente son de las personas que no me acuerdo cuando te conocí no me acuerdo cuando dejamos patas porque creo que es un proceso tan largo de tantas reuniones de como ala, ¿qué tal? mucho gusto ala, ¿cómo estás? fácil, una chupeta hemos estado allá o sea y es paja a mí me tengo mucho cariño a la comunidad porque ha habido momentos muy pajas y es mucho más chévere todavía sentir de que cuando veo a alguien en la comunidad de hace como tres años decir oh, este pato es de la comunidad de YouTube o YouTuber o era YouTuber o era YouTuber claro hay muchos eran YouTubers hay muchos eran YouTubers hace poco nos reunimos en la casa de Héctor Héctor y fue Pepe Beto ¿tú vas a ver Pepe Beto? nunca lo llegué a ver o sea sí vi un par de videos pero cuando él ya había dejado YouTube ah, ya, ya o sea con sus videos mucho tiempo ya Joséán a Joséán todavía lo llegué a ver cuando hacía videos pero su última etapa su última etapa de videos bueno, Pepe Beto y Joséán eran YouTubers desde el año 2011 al 2013 o sea así de antiguo pero ellos si lo hubieran hecho se hubieran querido ¿por qué se fueron? le dije a los dos Joséán Joséán tiene un humor negro ácido chévere paja era como el Iron Play peruano sí es un ejemplo así así era ese huevón pero de la del 2011 y era muy paja era muy chévere lamentablemente el huevón ya cosas que él sabrá no más lo dejó igual Pepe Beto era tenía un humor muy paja pero es doctor es médico ¿qué ha pasado? ah, él él era doctor él es doctor él es doctor a Pepe Beto nunca lo conocí sí supe quién era sí sé quién es sí sé quién es pero nunca lo llegué a conocer en persona nunca hablé a Leji Love ¿te acuerdas de ella? sí, a ella creo que hablé con ella un par de veces creo ¿Nigileo? no, no, no chévere, chévere chévere pata de ahí a quién más bueno ya a Joséán Joséán con Joséán sí llegué a ser amigo claro sí llegamos a ser patas chupamos su casa Joséán creo que dejó de hacer videos en el 2014 15 por ahí sí creo que empezó a trabajar cuando yo regresé ya a vivir a Perú vio plata él ya ya no hacía videos de vez en cuando y todo eso pero bueno Dios y así peco en la gente que de antaño ya y ahora ¿y tú has pensado volver a la actuación o ya no? ahorita estoy en impro en imprología ah ¿estás con Raúl también? claro pero Raúl está dos dos ciclos más por así decirlo adelante que nosotros ¿y qué tal? bravazo me gusta me gusta mucho impro ¿más que stand-up? no me gustan los dos ya me gusta el stand-up y la impro pero como que van de la mano sí por eso creo que por eso me gustan los dos porque siento que los puedo complementar en un show a los dos claro o sea yo he visto tú te das cuenta cuando alguien un comediante que nunca ha hecho impro un comediante cuando hay impro sí porque hay mucho acting sí tienes razón bueno yo lo que he sentido o veo stand-up y cuando un stand-up está siempre quieto muy aparte de su estilo porque hay estilos de claro hay estilos de comedia de comedia y de cada comediante de cada comediante pero hay comediantes que se ven de que se hacen el acting y empiezan a improvisar ¿te das cuenta? que improvisan porque se pierden y dicen este ¿dónde estaba? y la gente dice por acá o sea estás atuando tu mamá ah gracias y sigue con el stand-up y se ve como improvisan mucho y yo creo que también hace eso Brian Brian Steven Brian en realidad creo que todos lo hacemos porque cuando estás en el escenario no 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 todo es perfecto claro hay error incluso este aprovecha aprovecha mucho del público Brian por ejemplo también hace eso bastante mete mucho al público Brian entonces chévere me gusta porque cada cada comediante tiene su estilo ¿no? hay comediantes que meten acting hay otros que son tranquilitos claro que están todo el rato así mira por ejemplo por ejemplo eh tú has visto a Carlos Vallarta el mexicano sí ya él por ejemplo él canta así él canta él él este cuenta los chistes serio claro hay otros y es un cague de risa claro hay muchos que son así como que y empiezan a hablar y chistes chistes hay otros que están en el acting de la vida depende del estilo claro claro pero sí o sea al final siento que todo eso todo lo que estoy aprendiendo en realidad siempre toda mi vida todo lo que he aprendido lo he mandado para mí aprendí algo de edición para mi canal aprendí una animación nueva para mi canal era aprendí algo de teatro para mí o sea siempre todo lo que he aprendido lo he puesto para mí para lo que yo quería que era mi canal y con de toda tu se puede decir carrera como sí es una carrera una carrera porque ¿cuántos años vas? ya cinco ya cinco casi cinco, seis no, no cinco seis el otro año no, el otro año se cumple seis ya, seis años el otro año ¿cuál ha sido el el momento más épico que gracias a los videos has dicho puta qué paja que hago videos o qué paja que estoy metido en este trabajo en este mundo el ente de MediaFest el ente de MediaFest claro tú fuiste hiciste tu show ahí claro en el MediaFest hiciste mi show y ahí fue el momento en que dijiste qué paja cuando todos salen en el escenario y caminan por el ese ese momento fue muy chévere de verdad porque no sé si era el dueño el organizador del MediaFest que nos llamó a todos los youtubers peruanos porque nosotros teníamos un escenario aparte y este y la gente estaba molesta la gente estaba ahí cómoda como un escenario chiquito uno prepara uno chévere y entonces estaban al fondo claro así se me acuerdo de eso sí a fe que ser honesto y este y vino el pata que al parecer no sé cómo habrá sido la organización pero el pata vino y nos dijo chicos este quiero que ustedes suban al escenario grande nos dijo y fue como que qué no 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 si ustedes tienen que subir al escenario grande nos dijo tienen que subir al escenario grande ustedes se lo merecen se lo merecen y fue como que nos quieren y subimos al escenario me acuerdo me acuerdo que cuando estábamos en la escalera todos estábamos nerviosos todos 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 me acuerdo hasta Johan y Keo porque estaban así ay vamos a salir era como nervio entusiasmo ahí quién fue el highliner o sea quién fue el Grever creo que estuvo ahí o sea quién fue el top top internacional que vino ese entonces ah Fernanfloo Fernanfloo ah conmigo Fernanfloo tienen uno Brever el vino con el radio Fernanfloo y ustedes subieron yo me acuerdo vi miles de videos porque como los siguen todos ustedes me acuerdo que vi mi Instagram no creo que no vi Instagram habían videos en Facebook y todos eran las mismas las mismas reacciones todos estaban súper emocionados es que de verdad fue chévere aparte era el primer evento internacional youtuber que venía al Perú claro y estar ahí era bacán y encima y el hype era enorme el hype era yo me acuerdo que cuando salimos al escenario yo pensaba que la gente no nos iba a reconocer o al menos a mí yo bueno por mi lado yo sentía que la gente no me iba a reconocer porque yo decía pucha mira que youtubers grandes han venido y salimos y la gente reconocía a toditos a toditos reconocía a la gente a alguien le levantaba una mano y se sintió bien porque se sintió el cariño a los youtubers peruanos nosotros que de verdad estamos haciendo bien las cosas chicos era como que sí qué paja y ya pues y aparte era un mar de gente muy grande eran como de mil personas no me equivoco o sea fue en el segundo no 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 fue 10 mil 12 mil creo no sé no sé te mentiría pero sí me acuerdo que dijeron que fue 10 mil y en el escenario se veía el mar de gente y encima había un pasadizo claro el pasadizo donde usted la pasarela la pasarela donde ustedes iban regresados no sé cuánto yo me acuerdo que nadie quería ir yo me acuerdo que nadie quería ir al medio y Raúl estaba a mi costado yo le digo yo le empujo a Raúl porque yo quiero que Raúl vaya para yo ir detrás de él y le digo oh Raúl vente al medio y Raúl me mira así no yo vamos yo estaba empilado porque es chévere y este yo le digo vete vete me dice no no me dice así aplaudiendo yo ya me fui corriendo y veo que Raúl viene aplaudiendo detrás mío porque yo me fui corriendo porque yo quería pisar esa pasarela como chivolo ahora Badabum va a venir como hotliner no sé no sé yo estoy fuera 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 de todo claro pero como es volviendo otra vez como es que el público no sé como los empresarios han pensado de que Badabum va a ser va a tener mucha gente quizás quizás será por por los números ¿no? sí por los números y he visto el cartel y no no veo a alguien conocido o fácil ya puta no sé o fácil ya estamos ya estamos viejos ya estamos viejos ya conchas ahora veo mi canal veo mis este mi historial de videos y veo todo de cocina ¿cómo vivir un día con arroz? no no pero cosas de adultos ¿cómo va cambiando? porque he visto el cartel de justo ayer lo vi decía Badabum la chica no como se llama va a venir y abajo decían como tres canales o tres personas que eran un hombre grande quiere decir que ellos también son hotliners pero no conozco ni uno no sé ya no son tan populares o ya yo ya ya dejé de ver tanto contenido como antes quizás quizás yo honestamente no sé cómo se está moviendo el mundo de internet ahora porque ahora alguien hace algo y boom ya es famoso y honestamente yo no sé yo solamente no sé es que justo hablaba con el cholo de que antes nosotros teníamos un poco más de tiempo libre como para sentarnos y ver youtube y conocernos todos los youtubers es que eres un trabajo y de mi aparte antes tú podías contar ya habían en tu cabeza 50 canales de youtube ahora hay tantos por todos lados que ya tú dices ¿has visto este canal? y tú dices no no lo he visto porque es tan poco probable de que lo conozcas porque hay demasiados canales antes yo decía a alguien en la comunidad oh ¿has visto este canal? ah sí sí lo he visto y podemos conversar el tema hola Lidio hoy has visto no sé buen apetite y me dicen no es un canal de cocina pero es muy viral es muy viral y muy viral y muy todo y tú nada y Ana la conoce sí es que antes antes había menos canales también creo que era más difícil o creo que la gente no tenía la cultura de entrar en youtube claro antes antes yo decía necesitamos hacer un video tutorial de cómo usar youtube o cómo suscribirse porque mucha gente veía y no sabía para qué servía suscribirse para qué servía solo daban like y a veces daban like y sabía tienes que registrarte ah suma ya fuera claro yo me acuerdo de que los amigos de mi hermana buscaban a Bruno Agme y todos los días buscaban el buscador Bruno Agme entraban a su canal entraban y veían el último video porque era porque no tenían no entran a su cuenta youtube yo también por ejemplo cuando estaba en la universidad veía a Bruno Agme yo recuerdo mi primer ciclo veía a Bruno Agme porque no conocía a otros youtubers yo recuerdo que eh ah y Mox claro pero después de Mox para mí fue Bruno Agme al menos desde mi conciencia desde mi perspectiva y este y lo veía yo también buscaba hueco en la universidad pues Bruno Agme se ponía pero no es que entraras a tu correo o a tu canal de youtube no 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 es que por ejemplo incluso incluso en esa época yo no tenía una cuenta de youtube yo solo yo solo buscaba ni siquiera estaba suscrito claro eso es a lo que me refería mucha gente solamente buscaba el nombre y esperaba encontrar el video y esperaba encontrar el canal esperaba y esperaba todo pero ahorita ya ya todo está establecido y aparte todo está en tu celular antes tenías que ir a tu había gente que se ve a internet a ver videos de youtube había gente mucha no sé ahora si yo era eso ¿verdad? ¿quién no tiene un celular que es este android o iphone y puede ver los canales o ver internet o se se pega un lugar con wifi y empiezan a ver canales de youtube y ahora incluso ahora los streamings ya todo yo recuerdo ¿tú has hecho streaming? ¿has hecho? no no he hecho streaming nunca pero gamer ¿tú eres gamer? ¿es de jugar? sí juego pero no lo grabo no lo grabo no sé creo que es es la tendencia a la que tengo que acoplarme a grabarme hay gente que solamente yo con streamings porque la gente los auspicia obvio si en facebook te dan un contrato y el contrato no es barato pero tienes o sea como que streamear streamear toda la semana no sé cuántas horas y este y facebook te paga bien bueno eso es lo que yo escuché acá hay pocos peruanos que hacen eso hay pocos peruanos que tienen el contrato de facebook hay muchos que hacen streaming por facebook pero hasta donde yo sé pocos pocos los que tienen contrato con facebook que te pagan mensual y mayormente son los twitcheros los que están haciendo los que yo conozco creo que está este andy da fonseca que yo sepa claro ellos de ahí no sé que ¿conoces a humi? ella me dijo que también estaba ah ya entonces puta y me dijo que había un par más ahí pero que son contaditos claro que no todo el mundo lo tiene pero es paja saber de que facebook te ha contratado claro pero te ha contratado y tu cuenta te está dando no sé cuánto cuánto le parará no sé pero que te está cayendo mensual te está chorreando ya ya te está salvando claro ¿ahorita estás con marcas? ahorita estoy trabajando con un par de marcas sí, sí, sí estuve estuve viendo un tema con una juguería juguería ¿es conocida? no, no, no por eso mismo por eso mismo este estamos viendo así como trabajar y todo pero es una cadena o es un restaurant es un restaurant es un restaurant es un restaurant estuve con pick up pick up has visto el de de las motos como uber como uber ok ¿ah y eso? ah man ya y de ahí también hace poco estuve con paracas esa aventura que era una agencia de viajes a paracas que nos llevó todo gratis así por hacer publicidad y aparte nosotros trabajamos y ya pues esas son las que tengo ahora ah y una marca de mochilas también ¿con qué tipo de producto te gustaría trabajar? por ejemplo a mí me encantaría de que este podcast sea auspiciado por un whisky o por Volt o por Red Bull o por no sé obviamente sería paja que me auspice Apple pero es bien difícil o lo hace es con mucho trabajo pero ¿con qué rama de productos te gustaría que te auspician? rama de productos o empresas o no sé a la línea no sé no sé a mí me gustan mucho por ejemplo las zapatillas fácil fácil tabas así sí a veces paja porque hay marca gente mensual te dan ropa claro también también no sé DC DC Reebok Puma Nike Adidas te dan que yo sepa algunos te dan o no te dan pero depende del contacto que tengas dan también vales cosas así ya y hasta ahorita todavía te tocan de que te dicen oye te regalo por una historia un carro un carro sería chévere hay marcas que te dan por un año úsalo nuevo y el próximo año me lo devuelves un año hasta que lo devuelvo todo estoy mierda todo chocado con otras llantas le devuelvo pero hasta ahora te dan empresas de cupcakes o de polos que te dicen o por una historia te regalo y te mando algo sí sí llega pero a veces no sé que a veces que a veces uno como ya está trabajando de esto muchas veces el el trabajar de esa manera también como que daña nuestro trabajo daña el mercado daña el mercado exacto entonces sí 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 se acepta pero a veces depende también de cómo vamos a trabajar de no sé pues si lo que me está dando equivale a lo que a lo que le voy a dar cosas así también se se evalúan ahora creo porque ya no ves ya los influencers haciendo mucha publicidad como antes como antes que antes eran 20 historias cada historia era un polo un cupcake un cupcake chicos acá así entonces venía una marca grande decía si te le he dado por un cupcake hay una historia ¿por qué me vas a cobrar a mí? claro ya entonces probablemente que ya se ha cambiado bastante eso porque hubo un tiempo que era preocupante para ustedes de que porque antes antes ponte un grupo no lo hacía y otro grupo sí entonces era como que pero ahora ya ya hay un mercado también ya de influencers ya ya como que algo establecido o sea las marcas ya saben de que su trabajo vale sí antes antes sí las marcas eran bien pero no todas ojo había marcas que sí te decían te llamaban y te decían la verdad que tenían más visión a futuro sabían de que los influencers que habían tenido tenían más alcance a veces hasta que un o sea en la radio había marcas había marcas que sí a mí me tocó trabajar con marcas grandes que sí tenían esa visión en buena hora porque eran como que sí porque nosotros sabemos que esto va a funcionar a futuro y mira ahorita YouTube es un mercado masivo es gratis y para la publicidad de cierta forma es muchísimo más barato que la televisión la televisión te cobra por segundo creo igual que la radio la radio en la radio las marcas pueden hasta pagar una pauta de 100 mil solos ah su madre están locos vengan a mi canal chicos baratito les cobro ya me mira antes de acabar esta pequeña conversa siempre le pregunto a todos los invitados de que en lo que tú te dedicas en tu vida en algo se referente a ti que está de más que está de más que Tapir cobre mil cocos pejodón por ya claro claro que está de más gente que de cierta forma me 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 lastima podría decir porque no sé a a mí a veces esas cositas me afectan bastante entonces yo en lo personal prefiero evitar gente tóxica ya mejor dicho gente tóxica no solamente una relación sino amigos este compañeros de trabajo un montón ya simplemente gente tóxica no trato de alejarme lo más que puedo de los problemas de de cosas que vayan a venir en mi contra porque y siempre trato de mantenerme bien conmigo y con la gente entonces si viene alguien así tóxico creo que en mi vida está de más la gente tóxica se podría decir sí está muy muy chévere chévere un asmer hay que hacer un asmer un asmer tomando agua casi me ahogo muchas gracias por venir un tiempo que no te veía qué bueno que que sea esta oportunidad para conversar un toque y hacer un cachap todo eso salud salud men auspicia agüita estamos tomando así estoy tan pobre que es agüita qué pasa hay que te charrear sí tiene hueco ya que entendemos hasta la próxima eso fue esta vez más con tus redes sociales bueno síganme en instagram como arroba esra ruiz con triple z al final en twitter igual y en youtube pongan esra howard o ando webi y en facebook ando webi ando webi qué palto bueno gente a mí ya cambié mi usuario ahora soy alex está de más alex y aún abajo está de más en instagram en facebook y en youtube por favor suscríbanse a este canal en spotify también pueden seguirme para que puedan escuchar no sé en su carro manejando yéndose a estudiar es una hora casting por cada podcast este y nada gente gracias por ver comentar y suscríbanse suscríbanse ay te movió suscríbanse gente hasta luego chao bye chau chau